Música Si el propio Tata Martínez está diciendo, quitándole presión de que no, si no ganan medalla, no pasa nada, que si eso, por el amor de Dios, si vas a competir, vas a aspirar a la medalla de oro, si no, no vayas, quédate en México. O que el Tata dirija a Argentina y que deje a Jaime Lozano hacer declaraciones, porque la declaración de Jaime Lozano dijo, nosotros vamos con la idea de ganar la medalla de oro. ¿Le ha generado algún tipo de opinión o entiende hasta cierto punto las críticas de ex seleccionados nacionales de la talla de Hugo Sánchez? Si, por supuesto, el tema de selección siempre está abierto a la opinión, al debate, inclusive a tener opiniones totalmente distintas. Así que no, en ese sentido, sea por este tema o sea por cualquier otro tema, todo el mundo tiene derecho a opinar y a expresar su gusto o su reprobación. No, no es algo nuevo y no es algo que además esté incorrecto y mucho menos, no solamente vos nombraste personas que son ex futbolistas de selección, sino también que hoy por hoy son periodistas, trabajan de eso y tienen que opinar. Gracias por ver el video.